Se fueron en sus caballos a toda prisa, hasta llegar a Surumuato. Llegando a Surumuato, la querida Isabel ya lo esperaba. Le dio la bienvenida. Benito, Benito, ¿qué andan buscando? Don Benito contestó con singular arrogancia. Despidió a su amada y regresó con mucha resolución a su casa en su caballo rectito. Preparó muy bien sus armas y esperó a la comisión. De repente, se escucharon los caballos del gobierno, que venían preguntando. Una mujer tapatía fue la que les dio razón. Cuando la tropa eso oyó, pronto rodearon la casa de Benito. Esa ingrata tapatía fue la causa de su desgracia. Llegaron en sus caballos. El coronel marcó el acto. ¡Alto! ¡Liva Benito Canales! ¡Liva el ciudadano, gobierno! ¡Liva Benito Canales! Le respondió Don Benito desde adentro de su casa. ¡Hola diablos del infierno! ¡Liva Benito Canales! ¡Mueve el supremo gobierno! Salió Benito Canales en su caballo retinto, con sus armas en las manos peleando con treinta y cinco. Principió a tirar balazos, matando hombres y caballos y haciendo barbaridades. Decía Benito Canales. ¿Quiénes perdoncito en ganado? ¡Que ya no le preguniero! ¡Aquiente, perfil! En eso aparece el padre Capellan y les dice... No lo voy a pacificar. Ya no permiten que el canales que lo vengan a contesar. Al pobrecito del padre le contestó el coronel. se fue andando de rodillas a encontrar a Don Benito Don Benito Canales le contestó le contestó el capellán se bajó de su caballo todo arrepentido nomás se puso a pensar en tanto muerto y herido para poderlo confesar primero le quitó las armas las garrilleras y luego lo confesó decía Benito Canales ya después de confesado quiero pelear otro rato ahora que estoy cansado pero el padre capellán no le dejó decir más le respondió Don Benito luego Benito Canales dijo al cercano soldado se asustaba y sonreía y le decía a la acordada los rurales lo apresaron llevándolo a su mato y al despedirse del padre envió a Isabel su retrato luego formaron el cuadro y no quiso ser vendado y no quiso ser vendado el coronel dio la orden de la ejecución preparen apunte juega a la derecha del padre quedó bien fusilado Benito Canales llegó su amada Isabel y la gente del pueblo para darle la despedida a Benito Canales gracias ¡Gracias!